Música ¿Qué pasó, Nego? Yo fui a comprar un pica pollo y entonces yo me dijo que había una cartera ahí, pero que el video yo nunca se ve. Cuando yo me saco el teléfono, yo le dije que sí, pero yo no puedo ver el teléfono. Pero ella dice que tú sí, que tú incluso planificaste, que viste todo y te lo llevo. No, pero el problema es que la cámara está ahí, que vean el video, que está ahí. ¿Y tú lo vas a tomar la teleta? No, no sé, está ahí esta, patrón. ¿Tú la conoces ahí? Yo no lo conozco a ti, pero ella lo que tiene que buscar es el expediente. El expediente es mío, el expediente, quiero decir, tiene que ir allá a... A Diosa que yo compré, a buscar el video de la foto, yo compré, porque está claro eso. ¿Eres inocente entonces, según tú? Claro, que sí. ¿Por qué también te lo sumiste de eso la tarde? Que busque entonces a Diosa que busque, patrón. Dice también que tú usaste tus tarjetas y sacaste dinero de los vestidos. No, eso es mentira eso. ¿Por qué tú crees que ella se está acusando a ti? Porque yo fui a comprar allá y fui el último que fui, dice él. ¿Cómo es tu nombre, Moreno? Bernardo Rodríguez. ¿A qué tú te dedicas, Bernardo? A la visión de compañía. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades, Moreno? ¿Qué pedirle? Decirle a la justicia. ¿Eres inocente? Sí. ¿Guayana es donde? Sí. ¿Qué le dicen ellos con esta situación con usted? Nada. Yo no compro a mí que yo hice nada. ¿Tú me sabes yo que yo aquí no voy a tener gente? ¿Usted es inocente? Claro. Moreno, luego me explica, ¿qué hiciste entonces? ¿Estabas de fuente? No, oye, ¿qué pasó? Yo estaba trabajando, yo soy supervisor, entonces dije, yo salí, faltaba seguridad, me salí a buscarlo. Salí y dije, échame una funda, le voy a tener que irme, entonces ella me está acusando, porque yo no sé de eso. Sabía de mí. ¿Qué le dicen tú entonces a ella? Que eso él no sé en ti. A mí aún no me han dejado identificarlo, pero según el video que vi es él. Es él. E incluso él dice como que no, que él no usó mis tarjetas. Y yo tengo los estados de cuenta donde dice hasta dónde él fue a comprar y todo. O sea, él no se puede negar porque yo tengo los estados de cuenta del banco, yo fui al banco. ¿Qué esperen? Y según él asegura, o me aseguraron que él fue cerca del establecimiento para lanzar mi monedero con los documentos, pero ya no me sirven porque yo tuve que sacar todo nuevo. ¿Qué esperen lo adelante entonces? Bueno, que se haga justicia, porque él no puede decir ahora que no es él, y quedarme yo con mi dinero perdido y él suelto como sin nada. ¿Qué regresó en el negocio del negocio? Él regresó el negocio ayer, él pensó que yo no lo iba a conocer, y yo lo conocí. ¿Cuál es tu pérdida en sentido general? En sentido general, son 12.800 de efectivo, de la tarjeta de ahorro del VHD sacó 1.310, o sea, consumió, y de la tarjeta de crédito, según el voucher final que me tiró, hay un consumo como de 4.000 pesos. Dices tú que él te acercó al negocio ayer. Él fue al negocio, él pensó que yo no lo iba a conocer. Lo que pasa es que yo estaba sola y no podía como armarme y caerle atrás, pero regozó que me hiciera algo. ¿A qué fue? Él fue a comprar algo, supuestamente, pero según dicen, fue para llevar el monedero, dejarlo cerca tirado por ahí, según dicen. Pero él fue, yo lo conocí, pensó que yo no lo iba a conocer. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué pasó en el discurso? ¿Dónde sucedió ese, Joan? Eh, Cucina Teriyaki, frente al Royal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!